Hubo la gentileza de desvelarnos qué equipos están interesados en Hendrik y todo esto viene un poco a colación de lo que os he estado comentando en el sentido de que al final el Real Madrid quiere a estos jugadores pero no se va a volver loco, ¿vale? O sea, el Real Madrid no va a hacer locuras ni por estos, ni por otros, ni por nadie, ¿vale? El Real Madrid es un club que es un transatlántico que lógicamente tiene su hoja de ruta y su plan de viaje, ¿vale? Y absolutamente nadie se va a interponer en nuestro camino tanto como para desviarnos de esa ruta Bueno, pues que sepáis que Paris Saint Germain y Chelsea son los tres clubes que están pujando por Hendrik Yo a esto le añado uno más, que es el FC Barcelona puesto que José Félix Díaz nos lo desveló el otro día en el directo que hicimos en Twitch, ¿vale? El FC Barcelona también anda ahí bicheando y viendo a ver y bueno, no sé si pujando con la misma fuerza pero sí intentando estar presente en la posibilidad de fichar a Hendrik si el Real Madrid al final no va a por él o sea, según dijo José Félix, el Barcelona es capaz de hacer una locura con tal de intentar quitarle Hendrik al Madrid pero bueno, esto está un poco por ver pero en un principio, por dicho hermano, lo redujo básicamente a Chelsea y PSG Paris Saint Germain, ¿vale? Yo el PSG me lo creo y el Chelsea también al final son equipos que tienen mucho dinero que lógicamente le pueden poner en un, entre comillas, apuro al Real Madrid puesto que al final son equipos que no van a negociar prácticamente nada con el Palmeiras si el Palmeiras les pide 60 millones le va a decir, toma, sí, lleváoslo y ya está pero claro, aquí entran en juego múltiples factores ¿por qué? porque el jugador al final también tiene que ver qué es lo que le interesa a él qué es lo que le beneficia a nivel futbolístico o sea, esto no se trata solamente de decir no, sí, venga, vale, vamos a ponernos aquí en plan bueno, pues sí, el que más dinero me dé me voy no, esto no es tan fácil, ¿vale? al final lo que se trata es de que el jugador esté contento tome la mejor decisión y el Palmeiras se va a tener que adaptar y en un momento dado el Palmeiras, con tal de cerrar el trato va a prestar también atención a lo que diga la familia del chico y si la familia del chico quiere ir al Real Madrid pues obviamente por ahí va a tener que tirar el Palmeiras aunque pierda 10 o 15 o 20 millones o lo que sea, ¿vale? así que bueno, esos son los tres clubes